Muy buenas y continuamos en Elder Scrolls Arena Y vamos a ver, pues nada, continuamos buscando el anillo de brujo Y a ver si luego conseguimos, si no tardamos mucho, pero claro Es como todo, depende de cuan grande sea esta puta mazmorra Y lo que tenemos en cuanto lo encontremos, esta no la voy a terminar de limpiar Vamos a ir a buscar lo que venimos a buscar y nos vamos Ahí hay unas escaleras para bajar Esto es un tonto al enfrentarte Te he salvado, vale Era la sombra ¿Encontra la sombra de buenas a primeras? Pues ahora no Bueno, vamos para abajo A ver Ahí por aquí Y 24 oros, bien Toma Aquí con cuidado, por lo visto Como salga la sombra Y vaya bolazo de fuego me ha metido la hija de Vale, esto es el límite Los límites se notan, eh Como cambia el muro de golpe Vamos a investigar el muro Vale, ya hemos descubierto el segundo límite Parece muy grande De momento No, no es que sea muy grande No Y tampoco hay enemigos Gilipollas Eso te pasa por gilipollas Eso te pasa por gilipollas Por hablar Señor Ya está siendo más grande De lo que yo pensaba Es que es estrechita Pero muy larga Siempre hay una zona secreta Si el yelmo de acero No es No es mágico Lo tiramos Como Aquí a lo mejor Hasta podemos dormir Y todo No es mágico Así que A tomar por culo Por aquí Ya está Podemos dormir Vamos a probar a dormir Joder Dos bichos No veas como me han dejado Pero no aquí Un necrófago Un necrófago de mierda De esos Vale Pues ya está Todo descubierto ¿No? Con límites Ya están todos Un mago de mierda ¿Dónde vas? Maguito Se ha caído Rodela Bueno Vamos a esperar A estar llenos Y entonces Paseamos A ver dónde está El necrófago De gilipollas Sube Que no nos puede llegar Sube No nos pega A ver A ver A ver Si Vale Aquí hay otra puerta Para bajar A joder ¿Dónde? ¿Coño? Hola Te que Ha disparado Un bolazo De fuego Mi coño Me ha disparado Un bolazo De fuego A guardar Aunque no me fío Mucho de guardar Aquí Y este Se ha matado Un bolazo En serio Que filipollas Ay dios Dejar 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 Vale Y aquí se le ocurre Tirar una bola De fuego Y matarse Él solito Es que Es que el inventario Se llena Súper rápido Ni que fuera Las bolsas Del Warcraft Bueno Ya está Siga No creo que esta Claymore Que lleva Este tío Sea mágica Pero bueno Vamos a cogerla A ver Donde está La sala Para bajar Ya aquí 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 coño Vale ¿Qué? ¿Algo más? Uff Me meten estas ¿Ahora los cabrones? Lo que pasa es que Cuanta más agilidad tengo Más daño Más daño me hacen Así puedo dormir un poco No puedo dormir Estoy jodido Necesito dormir por favor Solo Solo pido Echar una cabezadita Uff Que bien Esto me ha curado Un huevo Me ha curado Un montonazo Bien Y vamos a utilizar Y vamos a utilizar El brazal de luz Para poder ver Mejor Antes de caernos Hay dos puertas Hay dos puertas Una lleva la muerte segura Sería lo típico ¿No? Una te lleva Una muerte segura ¿Cómo está? Vale, vamos a hacer limpieza de bolsas Por cierto, voy a intentar Lo del salto A ver si funciona o no Por allá Y Ando bien hacia allí Vamos a guardar partida Y vamos a intentar saltar Con la J Bien Ha funcionado Joder, dos puertas más ¿Qué coño es eso? No sé qué coño era eso ¿Era algo que había invocado el mago? ¿O qué coño era? ¿Era un demonio? Vale, las puedo, sí Las puedo dejar Vale, la coraza no La coraza no lo sé Si está nueva Vale Ay, si funcionara Un acceso directo de teclado Vamos a guardar partida otra vez No tengo ganas de volver a enfrentarme a ese demonio He tenido mucha suerte Entonces Puerta Y no hay Nada Las puertas No son nada Aquí sí Aquí hay algo No coño Esto es lo que he dejado yo Y aquí tampoco hay nada Olé Olé Un salto inútil Con la J Con la J Ah coño No te matas Joder Entonces ¿Para qué lo pone ahí? Que parece que te vas a Que te Te vas a caer Los siglos de los siglos Madre mía Vaya chorrada Vaya puta chorrada Y vale Pierdes tiempo Entre bajar y Y subir Pero Te pierdo la gracia Si no te matas Por no saltar Y What the fuck El puto zombie de mierda vamos a descubrirlo solo para tener el mapa terminado es que más, no sé ni de dónde coño ha venido ese zombie aunque me lo imagino, seguramente habré pisado alguna baldosa estas que activan bichos ahora estoy maldito ahora más maldito, más maldecido, más maldito, más maldecido el hijo me encuentro pronto el anillo aunque aquí en teoría solo vamos a encontrar el mapa para ir hacia él son de puertas vale las paredes de ahí se veían diferentes por algo será ay ya con las bolas de fuego, no, vale, ya con las bolas de fuego, vale, ya con las bolas de fuego cabrones pero es un momento eso esto y vamos a ver el mapa guardamos es más grande la última planta que todas las demás ¿otros de dónde habéis salido hijos de puta? no se ha dado permiso a venir a hablar conmigo que puta otra bajada pero cuántas bajadas hay en este puto mapa cállate la boca algo de mierda a buscar a este cabrón que hay por aquí dando por a a a a a a a pudo dormir o no no, quiero dormir arriba luego hay que irse ojo que luego todas estas plantas hay que volverlas a subir voy a intentar dormir aquí un rato necesito dormir necesito recuperar energías no se ha aparecido por aquí cuando estaba yo en el otro lado y te hubiese matado a distancia tranquilamente bueno, algo de vida hemos recuperado bueno, algo de vida hemos recuperado ¡hija puta! y encima iba con una Claymore ¡hijaos! y encima de la Claymore ¡hijaos! y encima de la Claymore ahora sí ahora sí estamos hemos recuperado bastante vida Bueno, venga, vamos a dejar de perder el tiempo Y vamos a seguir Esperemos que no haya más bajadas Ya estoy cansado de bajar Esto ya parece el Minecraft, tanto bajar, tanto bajar Y no voy a encontrar diamantes He encontrado el mapa que conduce al anillo brujo en algún lugar de la provincia del Square Apunta a la localización en tu mapa del continente ¡Hala! ¡Vámonos de aquí! ¡Hijo de puta! Ya tenemos que hacer otra mazmorra O sea, esta es solo una Y ahora hay que hacer otra más ¡Uf! Los objetos legendarios Vamos a ver Mapa Será más fácil salir Mierda Que sí, pesado Entre la otra Madre mía En cada esto hay un nuevo toca-pelotas No me dejáis dormir ¿Cómo? ¿Quieres que lo haga? Perfecto Muchas gracias Gracias, señores Gracias por dejarme dormir Ahora vamos a ver si me dejan salir de aquí Mapa Si venimos por aquí Por aquí Todo tieso Para allá Vale Tío Todo recto Todo recto Sin pararse Bueno, un tesoro Pues un tesoro sí que hay que pararse ¿Hay enemigos cerca? ¿Qué? ¿Qué? Sube 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 Aquí era Arriba Y ahora esta de aquí Aquí Esta hacia el oeste Todo hacia el oeste Y por la puerta Pues ahí por el oeste Cabrones Sí, por ahí Venga Abajo Bueno, para abajo Puerta Necesito la puerta ¿Dónde está la puerta? He pasado La puerta está arriba Aburrido Vámonos 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 Y por aquí Queda No, por aquí hay un tesoro Queda por aquí, ¿no? Sí, por aquí Joder ¿Cuántas plantas hemos bajado? Vale, este es todo recto O recto hacia abajo, gilipo La puta sombra La puta sombra La hemos visto Existe Me ha hecho ir por un camino Que no, que no debía ir Normal que al menos No me ha pegado el bolazo De fuego Ha dicho Elsewave Vale La puta Nueva de Skulten 24 días Viajar hasta ahí Bueno ¿Y cuánto tendrá Esta mazmorra De profundidad? Cuánta profundidad Tendrá esta puta mazmorra Solo sea de un nivel Parece Casi idéntica a la otra ¿Qué coño ha sido eso? Bueno Al menos los límites De la mazmorra Ya hemos encontrado uno Pero ¿Cómo? Bueno Vamos a dejarlo Nos vamos a funcicarlo Ahora volvemos Sed buenos Sed felices Hasta ahora